¡Suscríbete! 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 ¡No se queda divertido! ¡Éche el agua deligejo, eche el agua! ¡Sí y al sol! Le es un año, cerca de mi gallito Le manto buena para el otro lado Le he podido hacer a reglas sois Le es chiquito fiel o enamora Le manto bonito se ve en mi gallito Cuando vuela para el otro lado, no le pude hacer el gasolito, el chiquito fue enamorado. Se va para allá y se viene para acá, a que mi viejito toco a la naranja, se va para allá y se viene para acá, a que mi viejito toco a la naranja. Cuando vuela para el otro lado, no le pude hacer el gasolito, el chiquito fue enamorado. Cuando vuela para el otro lado, no le pude hacer el gasolito, el chiquito fue enamorado. Campeche Guerrero De los coches de Guerrero aquí llegó Sorpresa yo voy al coyote Sorpresa yo voy al coyote Cuando llego a la caminota Guerrero va a ser mi polla Guerrero va a ser mi polla Pero yo llegué primero Sorpresa yo voy al coyote Que sacan los tamalipas Que sacan los tamalipas Señores, traigo la salud Sorpresa yo voy al coyote Sorpresa yo voy al coyote Que sacan los tamalipas Que sacan los tamalipas Y ese grito es mexicano Que sacan los tamalipas